Piezas arqueológicas del siglo XIX se inscriben entre los recientes descubrimientos que registra la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Cienfuegos. La obtención de tales objetos responde a las alianzas de trabajo con brigadas constructoras y los dueños de los inmuebles que son restaurados. Este hallazgo se hizo gracias a la brigada de construcción llamada Gotera, que está trabajando en un inmueble de la calle Santa Clara. Ellos, con el conocimiento previo de que podían encontrar restos arqueológicos, nos avisaron y efectivamente estaban allí los restos arqueológicos que ellos habían encontrado en los rellenos de los pisos de la casa. Esa vajilla pertenece al grupo cerámico Lossafine Inglesa, que es del siglo XIX, y están decoradas por transferencia o calcambonía. También pusimos varios fragmentos de cazuelas porque nunca habían aparecido con ese tamaño tan grande. Entre los hallazgos están además dos botellas que fueron encontradas en el antiguo edificio Tensén. Por primera vez en la ciudad de Cienfuegos aparecen estos dos tipos de frascos. Y entonces estamos consultando a los especialistas a nivel internacional que conocemos por internet para que nos ayuden a clasificarlos. Entre los aportes más significativos está la contribución de los especialistas a la arqueología industrial, la aborigen con nuevos sitios en el territorio y la colonial en contexto urbano. Con la creación del Gabinete Provincial de Arqueología, Marcos Roríguez Matamoros, y el constante trabajo del Ester, se ha logrado una unión para que estas contribuciones de los arqueólogos al Gabinete de Arqueología y al Centro Provincial de Patrimonio sea de forma organizada, que pueda ser clasificada, tener un inventario, y por tanto pienso que la labor de Arqueología en Cienfuegos ha tenido un avance en todos los aspectos. El 2023 ha sido de mucho trabajo para nosotros por la parte de la arqueología. El compañero Camilo del Valles Reyes, arqueólogo de aquí de Cienfuegos, encontró hace dos meses atrás una acumulación de frascos antiguos en el área de Yaguarama. Y con la novedad de los nuevos hallazgos, dejan lista una exposición que celebra el Día del Arqueólogo Cubano, profesionales que desde esta ciencia contribuyen a la preservación del patrimonio histórico de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.